en efecto compañeros en estudio auditorio de hable como habla más de novecientos niños y niñas en la zona centro norte del departamento de Copán específicamente en el municipio de Veracruz están listos para recibir sus kits escolares pero estoy con Juan Carlos González alcalde de Veracruz Copán ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿A partir de qué momento empiezan nuestros niños y niñas de de este municipio a recibir sus kits escolares? Bueno muy buenas tardes muchísimas gracias mi amigo Santiago un placer tenerlo en mi municipio pues siempre pensando en la educación de nuestro municipio pues como todos los años desde que ingresé la gente me me hizo ser alcalde pues hemos pensado en la educación parte fundamental del municipio el cual pues nos ayuda al al desarrollo de nosotros entonces empezamos ya verdad el año pasado también igual entregando bolsones y kits escolares hoy vamos a entregar más de 900 kits escolares en todo el municipio aldea por aldea y centro básico por centro básico del casco urbano empezando el lunes a las ocho de la mañana empezando en la aldea San Antonio Veracruz Copán. Es la aldea más grande de Veracruz. Sí tenemos la aldea más grande que es por donde vamos a comenzar Veracruz empezando ahí con un creo que hay más de doscientos cincuenta niños el cual vamos a darle esa alegría que van a recibir mañana los niños empezando el año escolar la educación que es primordial y base en nuestro municipio. ¿Por qué alcalde? ¿Por qué hacen esto? Bueno creo que es algo que también nos nace del corazón aparte de ver la necesidad que como municipio y como sabemos que no solo Veracruz sino que a nivel nacional pues entendemos cómo está hoy verdad pues nuestro querido Honduras con tanto impuesto, incaro, tanta necesidad y todo pues hemos pensado que un granito de arena que pongamos para la educación para esa familia cual llegamos en sus hogares pues creemos que podemos ayudarle en que sea con algo en sus necesidades de diario de su familia. ¿Veo un personal de la alcaldía municipal comprometido a pesar de que es fin de semana? Armando estos kits escolar. No pues como siempre va muy agradecido a usted sabe aquí estamos trabajando en mi casa con la ayuda de mi esposa la regidora Jessica Ayala y el grupo de trabajo verdad que como siempre felicito al grupo de trabajo de la municipalidad los empleados municipales viendo que hoy es un día sábado donde estuvieran relajados o simplemente descansando en su casa pues aquí los tengo trabajando muy agradecido siempre con ellos verdad pues ellos también están más que comprometidos con el pueblo de Veracruz Copán. Ahora bien ¿Qué lleva este kit? ¿Qué es lo que van a recibir nuestros niños y niñas en Veracruz Copán? Mire tenemos dos dos kits uno va dirigido para lo que son de niños de kinder. El niño de kinder lleva una plasticina, una cajita de crayolas, dos lápiz de grafito, un cuaderno de dibujo, un borrador y un sacapunta. Eso es eso que lleva el kit para kinder. Ahora tenemos el kit de lo que es de primero al noveno grado que es un cuaderno de dibujo, dos lápiz grafito, un borrador, un sacapuntas, una regla, una caja de colores, dos cuadernos únicos y un cuaderno de caligrafía. Así va, así va los dos kits, el cual están divididos entre kinder y niños de primero a noveno grado. Lo básico para que nuestros niños y niñas no falten a las aulas de clase. Lo básico y lo vamos a entregar a nivel de municipio a todos los niños que lo necesitan. Sabemos también verdad que hay necesidades en familias que también no quieren mandar los niños y no porque quieran, ¿verdad? Sino porque la necesidad pues no hacen de que ellos no puedan tener cómo poderlos mandar a la escuela y estamos disponibles, tanto mi casa como la municipalidad está abierta para que nos puedan visitar. En caso de un niño no tenga zapatillos, no tenga un uniforme, un bolsoncito, pues nosotros también estamos en toda la disposición de poderles ayudar. Alcalde, ¿hay aldeas en las que hay familias de escasos recursos que no mandan a sus hijos porque no pueden comprarle ni un cuaderno? Efectivamente, y queremos dejarlo tal vez a no un 100%, mi amigo, pero yo creo que hoy ya no va a haber excusa para que una madre de familia, un padre de familia pueda decir, no, yo no mando a mis hijos porque no tienen un bolsón, porque no tienen un cuaderno, no. Yo estoy abierto para que ellos me visiten, me digan, el cual pues pueden abocarse a la municipalidad. Bien. Alcalde municipal de Veracruz Copán, Juan Carlos González, a esta hora de la tarde, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Así, así es como se está fortaleciendo la educación en el centro norte del departamento de Copán. Ya escucharon ustedes, más de 900 niños y niñas en Veracruz, Copán, a partir de el día lunes, estarán recibiendo sus kits escolares, que en este momento el personal de la alcaldía, la primera dama municipal y el alcalde, están ya estructurando, armando esos kits para entregarlos a partir de lunes. Con las imágenes de David, el huracán Villeda, yo soy Santiago López, regresamos a Estudios Principales de Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenas tardes.